1. Celaya, Guanajuato Una fuerte movilización policiaca se desplegó, tras reportarse detonaciones al interior de un taller, la cual dejó como saldo tres hombres fallecidos. Los hechos se registraron sobre la calle Melchorocampo, en la colonia San Antonio, donde las llamadas al sistema de emergencias 911 no se hicieron esperar, ya que vecinos solicitaban el apoyo de paramédicos en la zona. Al arribo de paramédicos confirmaron que los tres lesionados ya no presentaban signos vitales. Según la versión de vecinos, informaron que hasta el lugar llegaron sujetos armados, los cuales ingresaron al taller, ya estando adentro fueron encañonados los tres hombres y posteriormente recibieron un disparo en la cabeza, provocándoles el fallecimiento de manera inmediata. Tras cometer la agresión, los sujetos salieron del taller a toda frisa, abordaron un vehículo y huyeron de la zona con rumbo desconocido. Extraoficialmente se informó que podría tratarse del dueño del taller y sus dos hijos, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el momento. La zona fue acordonada por las autoridades y más tarde llegó personal de la Fiscalía del Estado para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.